Hola, buenas gentes del mundo soy Cirrus, no entres más a mi canal hoy os traigo un pequeño vídeo de un unboxing de lo que me viene del game que es nada más ni nada menos que el catálogo del game para reservas de juegos si tío, reservad juegos en el game hombre no, es el Avengers mirad, lleva la escursiva la steelbox que está brutal Hulk, Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow y Kamala con Miss Marvel, Miss Marvel tiene que ser el juego, ahora os voy a abrir un poquillo a ver como es el CD y todo eso y ya está mirad lo interior de las steelbox salen ellos, Captain America, Iron Man, Black Widow, Hulk, Kamala Khan bueno, Miss Marvel, como el que es y Thor bueno, el juego me da mía viene un poquillo de propaganda, viene propaganda viene propaganda viene propaganda del Final Fantasy 7 Remake que ya me lo pasao y el CD, y si os dais cuenta detrás también lleva bueno, igual que detrás del steelbox pues bueno gente, este es el pequeño unboxing del juego de los Avengers le voy a pegar un pequeño vicio este fin de semana este fin de semana es de series de superhéroes porque en Amazon han sacado los tres episodios de The Boys y Square Enix se ha sacado el juego de los Avengers así que, a jugar y a ver los tres episodios, vemos que solo hay pero bueno, si os ha gustado dale a like si no os ha gustado un dislike y nos vemos en la próxima adiós